Hola que tal amigos, bienvenidos a un video mas aquí en mi canal En esta ocasión quiero comentar un poco acerca del plan de compensación de Red Sin Límites Y es que anteriormente ya subí un video en donde se explica a profundidad este plan de compensación De hecho debo decirlo, no es un video mio, es un video que resubí mas bien Y si ustedes quieren verlo, va a estar el link en la descripción de este video Se los recomiendo porque considero que es el mejor video sobre el plan de compensación que he visto Y en este caso les voy a comentar un poquito acerca de mi opinión, acerca de este plan Algunos detalles que pues quizás les podría interesar de este plan, de este negocio Y es que en términos generales, el plan de compensación de Red Sin Límites Manejas solamente dos bonos, dos tipos de pagos Y uno se podría decir que es un bono de inicio rápido El cual te lo pagan por cada persona que tu inscribas a este negocio Y vienen siendo 860 pesos por cada directo Que son por ahí de 43 dólares aproximadamente Por las personas del segundo nivel te pagan la mitad de eso Que vienen siendo 430 pesos Que vienen siendo por ahí de 21 dólares aproximadamente Y por cada persona que se inscriba en tu tercer nivel de profundidad Te pagan solamente 100 pesos Que vienen siendo 5 dólares aproximadamente Eso es todo, todo el plan, todo el pago que se te hace instantáneo Al momento de que la persona se inscribe Sin embargo también maneja un plan residual Un bono residual más bien Se me están yendo las palabras Y este bono residual consta de que tu mes a mes Tienes que estar haciendo un reconsumo de 360 pesos Eso es lo que te cuesta la mensualidad aquí en Red Sin Límites Y de cada persona tu vas a ganar 20 pesos Que es prácticamente un dólar De cada persona que esté activa en este negocio Realmente pues no es mucho lo que te está pagando Red Sin Límites Sin embargo me parece un negocio súper súper accesible Porque imagínate hay otros negocios Que en donde tú tienes que pagar 200 ¿Qué son? 230, 250 dólares Para que realmente pues no te den lo que te están prometiendo Y esto lo saben muy claro muchas personas que me siguen Otro detalle es que en esos negocios Por lo regular la mensualidad viene siendo igual de 200 dólares Alrededor de 200 dólares Imagínate pues realmente ¿Qué persona si no genera dinero suficiente para pagar su mensualidad? Pues va a mantenerse pagando 200 dólares al mes en ese tipo de negocios Aquí en Red Sin Límites es súper accesible Imagínate entras con solamente 100 dólares más o menos Que son los 2000 pesos Y pues tu mensualidad te sale en 360 pesos Que son prácticamente 18 dólares ni 20 dólares Un negocio así con una mensualidad de menos de 500 pesos Realmente casi no existe Solamente Red Sin Límites creo Y bueno lo que estamos promoviendo pues es una plataforma En donde puedes hacer recargas Puedes hacer pago de recibos Y aparte de que puedes ganar por hacer las recargas También vas a ganar por recomendar esta plataforma O incluso lo mejor de este negocio Es que incluso si no la recomiendas Con el tiempo te van a caer personas Te van a caer clientes nuevos a base de derrame Ya que en este negocio las personas nuevas que van entrando Se van colocando debajo de los clientes más antiguos Y les van generando comisiones Ya sea que entren como directos suyos En su segundo o tercer nivel Imagínate que a la semana puedes estar recibiendo Digamos unos mil pesos En cuanto al derrame de clientes O sea sería lo mejor, sería lo ideal Pero el detalle es enfocarse en el servicio En esta plataforma de venta de tiempo aire Porque al final pues es lo que estamos recomendando Es así de sencillo Y bueno si ustedes todavía tienen dudas de este negocio Pueden mandarme un mensaje por Whatsapp Al número que aparece en la descripción de este video Con gusto los estaré ayudando a entrar a este negocio Y resolviéndoles principalmente todas sus dudas Así que bueno eso fue todo en este video Súper cortísimo Nos vemos en la próxima Hasta luego amigos